El Teniente General en la Reserva, yo creo que se puede ver de una forma muy gráfica simplemente con mostrar el mapa de lo que está ocurriendo. O sea, fíjense ustedes cada uno de estos puntos donde está habiendo no batallas puntuales, no pequeños enfrentamientos de infantería, no determinados tiroteos, no, no, batallas totalmente instaladas y con una dimensión lo suficientemente significativa como para que se estén siguiendo de forma internacional. Observen el mapa, es básicamente toda Ucrania la que está recibiendo, te puede quedar una zona más interior, toda la zona que comunica y por la cual ellos, la que comunica con Mar y por la cual ellos obtienen aprovisionamiento, está siendo o está recibiendo ataques de forma masiva, Odesa es una de las principales plazas que ellos quieren conseguir. La zona supuestamente, inicialmente, en disputa se suponía que era solamente esta, el Donbass, todo el resto se suponía que estaba afuera. Ahora, observen ustedes el mapa, simplemente una cosa, Crimea ya la tienen controlada desde el año 14, hicieron una entrada de tropas, provocaron allí una especie de referéndum, amañado, una chapuza sideral desde el punto de vista legal, pero lo cierto es que esta zona ya la controlan, lo digo por el control que eso les permite de toda la zona de aprovisionamiento marítimo. Fíjense ustedes lo que estamos hablando, en esta zona es precisamente donde está la principal central nuclear, que de hecho ya la tienen controlada, la principal central nuclear es de Ucrania, sí, y de toda Europa. Esta zona se da por hecho que podría acabar cayendo, a favor suyo, pero observen todo el resto. Y si nos vamos escorando hacia esta zona, cuidado porque estamos hablando de Polonia, OTAN, grandes países introducidos dentro del manto de protección del Tratado del Atlántico Norte, Hungría, Rumanía. De Moldavia se habla de la posibilidad de que efectivamente ellos acaben corriendo la zona de combate y que se traslade a Moldavia, esta es una de las versiones que está sonando. ¿Por qué? Porque por lo visto en época de la URSS aquí había uno de los grandes almacenes de armamento convencional. Por mucho que diga Putin, Rusia no tiene un poderío económico ni bollante ni nada parecido, de hecho está bastante destrozada desde el punto de vista económico y querría hacerse con este control, pero cuidado, si extiende la frontera bélica hasta aquí, de nuevo nos metemos en otro de los grandes países protegidos por toda la estructura OTAN, Rumanía. O sea, esta es la situación que tenemos en estos momentos. Miren ustedes el mapa y díganme si esto es una cuestión controlada o más bien descontrolada y como decía el Teniente General en la Reserva, está apretando las tuercas de la OTAN, clarísimamente apretando las tuercas de la OTAN. Provocando. Provocando. La cuestión es hasta dónde llega. Para mí lo que está...